No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Sigue tan solo en dos manos y no va a pasar Todo aquel que piensa que esto no va a cambiar Tiene que saber que no es así, que es un tiempo en la cara Y no lo da que amar No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada No hay que llorar, que la vida es un canada ¡Gracias! 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 ¡Todavía no nos vamos! ¡Todavía no nos vamos! ¡Tranquilo!